La etapa de la infancia, siempre nosotros tenemos un tema de monito animado que veíamos, ¿no es cierto? El mío es Abuelito Dime Tú, en honor a ti, pollo. El de Heidi, ¿se acuerdan? Vamos, escuchamos un segundo. Abuelito Dime Tú, yo soy yo, abuelito Dime Tú, abuelito Dime Tú, abuelito Dime Tú. Abuelito Dime Tú, 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 abuelito Dime Tú y el columpio más largo del columpio ¿qué es? ¿cuál es tu canción de la infancia? yo aquí, el viejazo es total pero la gente de mi generación y mayor aún se acordará porque corría la década y te mandaban... no, ese era nacional te mandaban a acostar en el momento en que... inmediatamente antes de dar noticias hay que descansar para que mañana podamos madrugar era familia de lujo animado la época de la televisión blanco y negro que se iban trasladando poco a poco a su habitación y con eso te indicaban que era momento que los niños porque venía la programación para adultos están todos muertos los que hicieron en ese disco hoy tiene sólo 40 años que bien, informa el tiempo con Willy Duarte y después veía esto nosotros veíamos tata con Loreo ¿no Javita? y tú yo creo que también lo alcanzé a ver justo al final Javito, por favor la canción de la infancia yo la bailaba pero me tenían que parar para dejarla y bailar porque me mareaba y la bailaba y la bailaba Carola la caracola vivía en el mar y jugaba a la ronda con la hoja pero a mi muy imaginario cabio ¿no? pero Carola la caracola vivía en el mar así de la mano y yo sola ¿cachai? vivía en el mar me acuerdo cuando tengo un poste pero muy chica es como y mazapán también pero vaya, harta de mazapán por lávate los dientes no quiero más no, no no, no no quiero correrme no quiero odiñar no, no, no hay varias canciones así la chiquita la chiquita margarita carita esa alegre y juguetona su mente a la tortuga concha me la come Felipe, ya tú ya mira canción que te marcó en la infancia fíjate que ya no no es tan tan infancia pero yo diría que iba como en la transición yo estaba en el colegio en el Instituto Nacional y estaba en la tarde en la jornada de la tarde ¿seguís pelito o no? y fíjate, sí y fíjate que antes mismo en el colegio veía esta serie ¿ya? ¿cuál? Grand Prix y cuando terminaba el capítulo tocaban esta canción que... no, se paraba y dejaba hecho bolsa en realidad porque... yo siempre he sido medio como... a favor masoquista el viento voy a correr ¿se acuerdan de este cabro que corría en Grand Prix? sí, pero Tony Bronson ¿por qué año tomó el meteoro? ¿por qué año tomó el meteoro? sí, tomó el meteoro ¿por qué año tomó el meteoro? ¿por qué año tomó el meteoro? ochenta y... ¿por qué año tomó el meteoro? muchísimo después ochenta y... por lo menos de año hay diferencias mira ochenta y uno no sé Lía, usted era su canción favorita de la época de la infancia yo era de Candy me encantaba Candy ¿está bien? ¿alguien que me sepa? si me buscas esa tú a mí me podrás encontrar yo te espero aquí y... y yo me crié a Candy porque subía a los árboles porque ella estaba con los árboles y entró y entró a su Terri Cranchi ¿y Hans? ¿encontró a mi Terri? ¿se quedó con Anthony? no... aquí está Anthony o Terry es la mejor Anthony o Terry era la mejor y tú San Pablo fue la más buena pero Anthony se murió ¿y Hans? Bueno, amigos míos, esto hasta el día de hoy, yo he escuchado gente grande, adolescente, viejo que con guitarra y un melón con vino la cantan. El Festival de los Robots Mierda, vamos. Ahí está el Capitán Memo. Claro. Vamos. No, vente a Waddy Memara. ¿Qué pasa? Robot, eres formidable, robot, siempre luchas por amor. Está buena. Cruzando por el universo, tienes la velocidad de la luz. ¿Qué pasa? Sí, es buena, es buena. ¿Qué pasa? Cuando fuerzas al mar, siempre cambia su cuerpo, ¿qué tal? Ya, está bien, está bien. La semana de mi pasión nos vamos a poner un poco más sensuales porque vamos a hablar de las canciones favoritas para hacer el amor. Pero antes de ello, tenemos un consejo muy importante. A propósito de cosas buenas, chicos, ya comenzó el Festival Inédit, Nescafé, en cinco salas de Santiago, con la mejor selección de documentales musicales. Ojo, termina este domingo, que a poquito. La historia, por ejemplo, definitiva oficial de The Doors y el estreno de flamenco, flamenco del gran Carlos Saura, entre muchas otras, está liderando la programación de esta séptima edición. Sin duda, una gran invitación para escaparse del estrés de fin de año y a disfrutar de la música y el cine. Para mayor información, simplemente métete a www.inedit-nescafé.cl. Grande Inédit. Ya van siete y se vienen más. Muy bien, madre. Yo le adelantaba yo que íbamos a hablar de las canciones favoritas para hacer el amor, para acostarse con la persona que no ama y todas esas cosas, ¿cierto? La mía favorita es Still Got The Blues. No, pero está en el momento como el levo. No, ¿quién es? Está para bailar, no. Tiene todo ritmo necesario porque es lenta, no es pura. No, está para bailarle al golo antes de echar la canción. No, no lo ponemos mucho aquí, nosotros, para las escenas de actuación. ¿Qué tipo? Claro. El tercer tipo. Mira. Mira. ¿Te puede acordarse? ¿Te puede acordarse? No lo ha puesto. Oye, me lo imagino a la Jair ahí. ¿Qué? 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 Aquí estoy metido, porque para la prega. No, ya sé que es así, apuesto. ¿En yo? O no, puede ser o no. Ya. ¿Lo es Sabe? Mira. ¡Ay! 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 Muy bien. Es que, eh, además, Sabe ha sido calificada por muchos seguidores y gente de la música, la mejor música para ser la moneda. Y hay varias canciones, pero yo elegí esta en particular, No Ordinary Love. Apúdese que está en la escena de... Capta, capta el ritmo. No, pero no, estoy decente. ¿Qué tal? Una buena palabra prega. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí estoy recorriendo ya. ¡Ay, lo buen es que a ti es! Ahí estoy recorriendo. No, ahí ya está ahí húmedo ya. ¡No, tranquilo! Sí. Ahí, cuando empiezas a cantar, vos, como que te va a ir para el cuello. No, esta canción es... Ay, es que esta mujer era cantada como los hijosos. Ya, yo tengo alegrito. ¿Qué tal? 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 No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Jairita Acevedo, su canción favorita para la Sala de la Más. ¡Bale, chabá, chabá! ¡No, no, no, no! Por eso me gusta hacer con la canción que más me gusta Que es el jiputita de Babasónico Me encanta ¿Cuál? Putita Escúchala nomás Escúchala nomás Mira, imagínate Y ahí tú le decís Hazme tú Más fuerte, pero no le baje el volumen Escucha, escucha ahora, mira, mira Escucha Sos tan espectacular que no podrás ser mía nada más ¡Ay, mijito! Puede ser la piel, los labios son de rosada Ahora viene el codo, ya, la que toma hace Será mi prado, mi belleza Y dice más o menos así Ya sé Que el camino a la fama Pero este ritmo te mata, ¿no? No significa nada Bueno, ahí tiene que estar apurado Mira, escúchate, escúchate, escúchate ¿Cuál es? Hacerte muy putita Probar tu besetita Uy, qué rico, ya Está bueno, está bueno, está bueno Felipe Vidal José Año 1986 Esa onda Una película notable Y dentro de esa película viene la banda sonora La película, por supuesto, una canción de un grupo norteamericano que se llama Berlín Y la canción se llama Take My Breath Away Que es más o menos, entiendo, que es como quítame el aliento Exacto Quítame la respiración Exactamente Esta es una canción que como que me se traslada Me traslada a ciertos recuerdos Ciertos veranos que son inolvidables para uno cuando Con sus lentes de piloto Tiene 17 años, ¿no, Salfate? Exactamente La más que pasa en amor se califica para pura tranquila No, no, no Por la época, digo yo No No, pero también se consumó Era con tasa Era con consumo No en esa época, tardé un poco después, pero Porque aparte que la letra dice Pero mira el coro, el coro es notable ¿Qué dice? Eso dice Además, la escena de Tom Cruise como Genial Ella era rubia con morena junto al pelo Exacto, era guapa Yo, ¿sabes qué? No Me gusta más como la música en español ¿Sabes qué me gusta? Como, o me acuerda, es Ricky Martin ¿Te acuerdas de qué? ¿Para tirar? Buena Odio Porque imagínate Todo lo que te pasa cuando Soy chica Y es la primera vez ¿Cachai? ¿Cómo se matan a eso? No, 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 no Fue otro fuego Es una película Miquelman Es que la adelantaron La adelantó Sí, por Eres mi principio Y mi final No, cambiar la versión Ricky Martin El cielo, el cielo y todo lo da Ricky Queremos, queremos que nos canten Queremos que nos canten ¿Dónde nadie de mi voz? Ahí existe el sueño ¡Ah! ¡Bienes que quinto! ¡Muy bien! ¡Ahora sí salpa ramata! Canciones para hacer el amor Bueno, de hecho, esta canción Es que todavía no lo... Bueno, después explica Fue elegido como para hacer el amor ¡Mira, mira! Marvin Gaye, señoras y señores! ¡Qué buenísimo! Aquí usted suena el primer acorde Se va al cocodrilo Le hace cariño Y después prueba la pose que quiera Con esto Es una canción abre piernas, como dicen Let's get it on Vamos a ponerla Let's get it on Y usted puede ocuparse Tiene tiempo para cantar Y ahora, y ahora Let's get it on Y así, ¿ves? Es buena Después de hacer el amor No falta la despechada que se quiere vengar Y el despechado también Hay varios que tenemos nuestro tema Como para cantárselo y enrosárselo en la calle ¿Qué? 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 ¿Qué?